Se conocieron los últimos mensajes que envió Daniel Sancho a una amiga del cirujano, antes de confesar el crimen contra Edwin Arrieta. La amiga de la víctima pedía desesperadamente que hiciera todo lo posible para encontrarlo con vida. Bueno, podrás saber que estamos súper angustiadas, necesito que vayas a buscar a Edwin por donde sea. Entonces, él me dice, sí, ya yo cojo la moto y voy a la policía o al hospital y yo, por favor. Me tienen retenido haciéndome muchas preguntas. No te creo, qué susto. ¿No te imaginas dónde pueda estar? Nos fuimos de una para la fiesta. No sé, no nos quedamos en el mismo hotel. Seguro que lo robaron, lo dejaron tirado. Búscalo por cielo y tierra. No dejes de contestarme, por favor. Las autoridades de Tailandia solicitarán pena de muerte al español Daniel Sancho por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta. Se va a pedir pena de muerte. ¿Qué opina de estos mensajes? Gracias. 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 Gracias.